¿Dónde está el jugador? Puede ser aquí en la cajita A ver si no hay mucha gente ahí porque hay muchos contratos A ver si me alcanzo a levantar Está lleno, está lleno, hay que cambiar de lugar Aquí ya cayó gente wey Ya me recibieron wey A ver si me alcanzo a levantar Vete Juan, vete Juan, vete Juan Vete Juan, vete Juan Vete Juan Más联ado Cuarto. No por la caja. Ya captamos caja, pero creo que no hay tienda, güey. Si, no hay tienda. No. Voy a poder llamar arriba. Ok, tengo la tienda enfrente. Ahorita veo si completo el... Chale, corre, güey. Voy, 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 voy. Ah, si no viene por mí, güey. Si, si viene por mí. Oh, aventé el loadout. No, que se aventara el loadout, güey. No mames. No, si lo aventé, si lo aventé, si. Sí. Sí, sí. You've got another chance to make a difference. No, 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 no. Guess he's moving. Oh, mira. Voy a ver si me puedo seguir hasta lo más alto de aquí del barco. Pa' empezar a... Pa' arriba, pa' arriba. Pa' chingo, todo esto arriba, güey. Estaba en el techo, güey. Nos estábamos peleados hace rato con unos. Ahí viene. Sí, es que siempre se juntan bastantes ahí. Sí. Y le tomé las placas. Buena, buena, buena. Tiene gas. Tiene gas. No, luego no puedo ir por mis armas, güey, porque están malbatos viendo. Sí. Sí. La voy a intentar, güey. Voy. Ya estoy en zona, Juan. Me va a mover del hueco. Ya derribé a uno, güey. Derribé a uno. No, no, no. Me va a ir. Me va a ir. Me va a ir. Me va a ir. Ah, sí, no. Me va a ver. Me va a ir. No, no, no. Seguir a la hora. Me va a ir a la. Voy a ver uno enfrente No puedo dispararle Ah, no me puedo disparar Ok, yo loco, acá Vale, vamos, ole Busco unos, mira que me voy a matar Donde veas que va la zona, güey Déjame, chego el mapa Es que todavía está muy amplia, pareciera que va aquí Pareciera O acá arriba, güey De cualquiera de los dos que quieras, güey Ah, entonces estamos en este lado Quiero que nos vayamos Chinga, me maté un hueco con pistola, güey Sí, ahí está, me dejamos callado y uno ¡Ah! ¡Estoy fuerte! De vuelta ¡Pon mi lugar otra vez! Ya está, ya está A ver contigo ¿Vas a cerrar el tuyo o la traes? Yo ya traigo Estoy, 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 estoy Esto es placa, hoy tampoco, güey ¿Y a qué gente? Yo traigo placa, pero... Destination mark ¡No, güey! ¡No puede ser! 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 ¡Ay! Yo lo iba a atropellar y... ¡Tiene la cuarta vez que ha arrojado! Es que no te doy placas, güey Necesitamos conseguir placas, güey Bueno, me voy a meter ahí contigo Ahí adentro Pero hay que irnos, güey Si no caernos aquí tampoco Si, no sé consigo Si, si traigo placas, ya, güey Póntelas, póntelas, póntelas Estuve perdido Escucha, una caja Déjala y busco, güey ¡Vamos a ver, güey! ¡Aquí dentro de la pelea, güey! ¡Ya hay una placa, güey! ¡Vamos! 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 Aquí hay alguien cerca. Por aquí había alguien. Ah, tú estás al otro lado, ¿eh? Voy. Vas con el gas. Sí, estoy como quiera cerca del... Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Nada más que... Hay uno acá, cruzando las puertas. ¡A fondo, a fondo, a fondo, a fondo! Son dos, son dos, son dos. A un día detuve placa. ¡Oh! ¿Viene cayendo alguien? Voy por acá, por la orilla. Dale, dale, dale. ¡Ay, trae, trae! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Lo están persiguiendo a él! ¡Es que lo están persiguiendo a él y me metí en medio! ¡Vamos! ¡Ya vi otro! ¡Ya vi otro! ¡Ya vi otro! ¡Ya vi otro! ¡Buena! Hay alguien aquí, no sé si arriba. ¿Qué se escucha? ¿Ajaste el chaleco? Hay un chaleco ahí. Sí, ya agarré el chaleco. ¿Más cargas? Sí, también ya. Sí, también ya. Ya traigo. Sí, hay alguien arriba. ¿Dónde, dónde? Sí. Listo, equipo, Juan. Tenemos que salirnos, güey. Tenemos que salirnos. Vamos, 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 vamos. Dale calmado, dale calmado, dale calmado. Dale calmado, dale calmado. Puedes estar arriba, como tú decías. Sí. Sí, sí había uno arriba. Se me hace que está esperando... Que avancemos. Sí. Lo vemos que traemos más, cabrón. No me marca nada, Luke. Bueno, ya abrió el batillo. Entonces, si hay alguien aquí cerca. Ya estoy en zona, Juan. Casi. Yo no. Yo me estoy yendo detrás del gas. Para ver si baja alguien aquí. Equipo. Equipo. Ya estoy en zona. Hay uno acá, hay uno acá a este lado. Pues Juan, voy. Es muy violento, pero... No va. Bueno, estamos como que en discusión, güey. Sí. Aquí hay gente, aquí hay gente. Me bajé. Voy, Juan, voy. Ahí está. Ahí está dentro. Ahí está dentro. Ahí está dentro. Ahí está dentro. Me mató, me mató. Queda uno, güey. Queda uno. Queda uno, güey. Yo ya me fui. Sí, ya me fui. Eso. No. Vámonos, Juan. Esa fue la buena. Esa fue la buena. Tenemos que ver. No. No, no, no. Tengo la mana. Se, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video